Tú, princesa de la oscuridad Que me llena de ilusión para vivir En tus ojos se te nota que hay secretos Mis instintos no me mienten, siempre dicen la verdad Tú que sabes que este mundo es tan pequeño No pensabas que un día con él me iba a encontrar Dime que ganas con mentiras Con más que vives una doble vida Yo te era fiel y te quería Nunca pensé que esto me pasaría Yo te llamaba y me decías Que no me preocupes que tú eras mía Pero en la calle me decías Que yo en tu juego fui una simple ficha Oh, 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 oh He descubierto en tu armario mi secreto Las mujeres como tú hablan mitad de la verdad Mi Dios ha hecho un mundo tan perfecto Que algún día en esta vida me la vas a pagar Dime que ganas con mentiras Como es que vives una doble vida Yo te era fiel y te quería Nunca pensé que esto me pasaría Yo te llamaba y me decías Que no me preocupe que tú eras mía Pero en la calle me decías Que yo en tu juego fue una simple ficha Al final solo buscabas un escape de sus besos Aventuras sin prejuicio Y encontraste a este travieso Conmigo descubriste el corazón dentro de tu pecho Escápate, márchate Tus mentiras yo lo descubrí Explica que Que es lo que ganas con mentiras Como es que vives una doble vida Yo te era fiel y te quería Nunca pensé que esto me pasaría Yo te llamaba y me decías Que no me preocupe que tú eras mía Pero en la calle me decías Que yo en tu juego fue una simple ficha Es que me dejó EstF de, o no lo que es Si te llamaba y me decías Gracias por ver el video.